El anuncio este viernes 29 de septiembre por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de reducir un 60% el personal de su embajada en La Habana y suspender los trámites consulares es tema de preocupación para los cubanos en la isla y para sus familiares en Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson anunció la retirada inmediata de más de la mitad del personal de la embajada estadounidense en La Habana pues según aseveró Cuba no puede garantizar la seguridad de sus diplomáticos que han sufrido supuestos ataques sónicos. Esta medida ha causado preocupación en la sociedad cubana en general. Con casi dos millones de cubanos residiendo en Estados Unidos gran parte de la población cubana tiene familiares en la nación norteña hacia donde decenas de miles de cubanos viajan cada año. La interrupción de los servicios consulares impedirá que padres, hermanos e hijos puedan reencontrarse cada año. Muchos temen que este cierre temporal se torne permanente y se pierda el progreso alcanzado en las relaciones bilaterales. Pienso que es algo inconcebible, ¿no? En el sentido porque supuestamente con el ataque que dicen ellos que están haciendo a los funcionarios norteamericanos no hay ninguna prueba sobre eso, ¿no? Entonces si no hay prueba, ¿por qué cierran la embajada? Porque eso perjudica a los cubanos y perjudica a los Estados Unidos gente que quieren reunificarse con su pueblo, con su familia, ¿no? Una excusa del gobierno de Estados Unidos para desmantelar las relaciones que ya se habían logrado. El turismo americano que viene es un turismo muy bueno, para nadie es un secreto que el turismo americano es un buen turismo. Todo esto se cancelará, las mismas visas. Mucha gente que ahora mismo aquí conversando con una compañera aquí estaba en el proceso de visa que hoy, pero está cerrada la embajada. Sí provoca, sí hace daño. Los mismos contapropistas que han abierto su negocio a través de algunas remesas que le han mandado sobre los familiares, se sienten hoy dañados sobre estas cosas. Gracias.